Voy a platicar esta mañana con el segundo superintendente Guido Sánchez, director general del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas de la Ciudad de México. Él estuvo en la conferencia de prensa y estuvo siendo parte de este operativo de rescate. Muy buenos días, Guido, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Karina, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Antes que nada, de verdad, nuestro reconocimiento por el trabajo hecho en este rescate que, de acuerdo a lo que platicaba el comandante Mateo Ortega, pues fue una situación nueva, una experiencia nueva en donde no se tenía un antecedente a excepción de cuerpos sumergidos en ríos, en arroyos, pero como tal en un sistema de drenaje fue una situación y una experiencia nueva. Y bueno, por esto se solicitó también el apoyo de expertos de la Ciudad de México de Chihuahua. Y queríamos platicar un poco más qué se tuvo que hacer, qué se hace en este tipo de incidentes, si ustedes ya habían tenido una experiencia similar en otras partes del país, y cómo fue en sí el rescate, hablando técnicamente, cómo se trabajó para el rescate de este cuerpo después de siete días, Guido. Bueno, gracias, Karina, por tus preguntas. Bueno, gracias, Karina, por tus preguntas, primeramente, a nivel nacional, desafortunadamente, es una situación que sucede con cierta frecuencia. Han habido casos de socavones en muchos puntos, ha habido gente que desafortunadamente tiene un accidente, cae en estos socavones, y la mayoría de estos problemas que son de índole geológico son ocasionados por el paso de agua y va asociado a tuberías en algunos casos de agua potable y en otros casos como este, fue este caso de agua residual. La complejidad de estos tipos de accidentes es la localización, porque en ocasiones, bueno, para empezar, el interior de un ducto de drenaje que se descarga es una atmósfera altamente contaminante y tóxica. Claro, claro. Sobre todo hay un nivel de ácido sulfídrico sumamente elevado. El ácido sulfídrico es ese olor que percibimos como a huevo podrido y esto desplaza oxígeno, entonces un ser humano, pues, no lo soporta. No lo soporta. Se intoxica, cae inconsciente y estando en el agua, pues, tiene generalmente un desenlace. ¿Hasta cuánto tiempo puede durar una persona soportando este olor? Porque, bueno, cuando hay aguas negras o fuga, uno dice, es horrible soportar, pero adentro sumergido en el drenaje como tal, pues, la cantidad que usted dice se eleva, me imagino, mayormente. ¿Hasta cuánto podría soportar? Pues, es un doble efecto. Es un efecto de intoxicación por el ácido sulfídrico y es el efecto de la hipoxia por la ausencia de oxígeno. Depende mucho de la combinación, pero una persona sin oxígeno, pues, un minuto o dos minutos está inconsciente. Una persona con oxígeno, pero con un nivel muy alto de ácido sulfídrico, en cinco minutos está inconsciente. Y ahí puedes, pues, te ahogas, obviamente. Así es. Es lo que viene, el ahogamiento. Exacto. Y además, bueno, pues, serán ductos que por la hora, la hora pico de las mayores descargas residuales de la ciudad, y los ductos de esa hora van llenos a un 80%, 90%. Por eso el rescate se hacía en la madrugada, que es cuando baja, explica usted. Era condición indispensable bajar el volumen de agua para poder visualizar lo que hubiera dentro de los ductos, por un lado y por otro lado, para poder operar con seguridad. Porque en la medida que se va acercando el caudal hacia el sur de la ciudad, hacia la zona principal ya de desagüe, que se va por un canal central hacia la planta de tratamiento, la corriente es cada vez más fuerte. Estamos hablando de una corriente fuerte, no es como que es el agua tranquila, lleva cauce, pues. Lleva cauce por declive. No va presurizado, pero lleva un declive cada vez más importante. Y bueno, pues, la prueba de esto fue que arrastró a esta persona, desafortunadamente, más de 300, 400 metros. 450, más o menos, comentaba. Sí, del punto de donde fue el accidente. Entonces, pues sí, a lo largo de siete días lo fue moviendo, 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 arrastrando, arrastrando, arrastrando. Y eso también complica la búsqueda, porque se va rastreando la zona, pero es un cuerpo que está en movimiento. Afortunadamente, bueno, el comandante Mati estableció un sistema de comandos de incidentes, lo cual permite que los cuerpos de emergencia que nos vamos sumando a esta labor podamos trabajar de una manera coordinada, ya que es un estándar a nivel nacional. Y podemos hablar del mismo idioma, tener un mismo nivel de coordinación y organización. Aquí lo más importante es aprovechar los recursos que se tienen para llevar a cabo todas las tareas que nos pusimos como objetivo e ir supervisando que se cumplan, poner tiempos, que se cumplan los tiempos e ir resolviendo todas las dificultades que se van presentando en el camino. Bueno, Guido, aquí, ah, perdón, me iba a decir, nada más ustedes conscientes y por el tiempo que me dicen, difícilmente ya como cuerpos de rescate, ustedes sabían de antemano que era muy difícil que esta persona, bueno, ustedes llegaron ya casi como al cuarto día, creo, jueves, viernes, pero era muy difícil que una persona sobreviviera a una situación. O sea, por lo que me dice, una persona si cae, es muy difícil que sobreviva a una situación de este tipo. Bueno, es difícil la supervivencia abajo, definitivamente estuvimos midiendo con los analizadores de gases y sí, había las dos combinaciones, una ausencia o una baja de oxígeno y un alto nivel de ácido sulfítico, sobre todo por la temperatura del agua, que con el calor que hace en Hermosillo, el proceso de descomposición y de fermentación del agua es más rápido, y el efecto es mayor. Pero bueno, pues nunca perdemos la esperanza y por eso es que tratamos de actuar siempre lo más, con la mayor severidad posible para lograr con éxito la localización y luego el rescate. Guido, y en este caso, por ejemplo, la Cámara Subterránea, le estamos explicando todo esto al auditorio porque a lo mejor uno no aprecia, uno sabe la complejidad de este tipo de rescate y que fue único y que debe de dejar un precedente, yo creo, en todas las situaciones, en los temas de seguridad, en los temas de rescate, en el tema de atención por parte del ayuntamiento, nosotros como ciudadanos, yo creo que tiene que quedar muy claro para todos porque es un riesgo latente y saber las complicaciones y el riesgo que pudiera tener en caso de que una persona pudiera caer de nueva cuenta a una situación de este tipo. Eso es lo que queremos dejar claro. Y le iba a comentar, en el caso de las cámaras subterráneas que fueron prioritarias porque el equipo de Chihuahua no era experto en rescate como ustedes, pero sí una manipulación de este equipo subterráneo que debería de contarse en cualquier ayuntamiento o en cualquier ciudad. Sin lugar a dudas se combinaron las capacidades de diferentes equipos y eso logró que se pudiera realizar con éxito esta localización y posiblemente el rescate. En efecto, nosotros contamos con una cámara que cuenta con sensores infrarrojos, sensores térmicos y un sensor convencional de grabación, pero esta cámara por sus diseños no puede viajar flotando a través del ducto. Entonces necesitábamos tener una cámara que pudiera viajar por todo el ducto y ir visualizando además en tiempo real porque hay que ir inspeccionando cada objeto con el que se va encontrando la cámara y de esa manera descartar qué es. De esta manera, bueno, se encontró esta cámara, se encontró llantas, se encontró golfas, se encontró polines, y se encontró, bueno, pues finalmente es un desagüe de desperdicios, pero pues también hay que concientizar a nuestra población. Nos quejamos mucho, se indundó mi colonia, el drenaje no funcionó, pero tiramos basura al drenaje. Y esa basura tapa los ductos y esa basura impide el paso libre de agua y están diseñados para transportar agua, no basura. Eso también quisiera que quedara muy claro con la población porque nos ha tocado ir a colonias, Guido, donde hemos visto circular en el agua, en los cauces de agua que van y caen también al sistema de drenaje, desde colchones, desde sillones, refrigeradores, de verdad es impresionante. Y cuando me hablaban a mí de este rescate, yo decía, yo me imaginaba el asolve que pudiera haber dentro del drenaje y también una tubería que tengo entendido podría ser 90 pulgadas, más o menos, algo así. Algo así, que es de las más grandes. Pero me imaginaba todo lo que podría o podía haber adentro y la dificultad de esta cámara para transitar y también el cuerpo de la persona porque podía quedar atrapado o atorado en cualquier parte precisamente por el tema de la basura. Así es. Ahora, estos ductos urbanos con los que cuenta la ciudad de Hermosillo son mucho más pequeños. Son ductos que tienen 90, 95 centímetros de diámetro en su mayoría. Y entonces cualquier bolsa de basura, cualquier objeto provoca un tapón. Y eso fue la dificultad. La cámara se atoraba, entonces había que meter un sistema de desasolve para eliminar los objetos y la cámara pudiera continuar. Había que dragar, había que meter sistemas de vector para aspirar todo lo que había que impedir el paso de la cámara. Y realmente fue un tema, una labor gitánica del sistema de aguas de Hermosillo que estuvo ahí pendiente. De hecho, un camión se alerió en uno de los tramos. Pero bueno, pues siempre reconocer el gran trabajo técnico de ellos porque estuvieron ahí en todo momento auxiliándonos. Y como yo le comentaba, pues una suma de capacidades que permitió que en su combinación y con una adecuada coordinación pudiéramos ir avanzando. Guido, ¿y finalmente? Por parte nuestra se inspeccionaron todos los... Técnicamente se llama pozo de registro, es la tapa de la alcantarilla, que hay a lo largo de tres kilómetros y medio. Y la cámara de Ciudad Juárez viajó a través de los ductos por dentro hasta que, bueno, pues en la madrugada de ayer se topó la cámara con un objeto. Obvio, los técnicos que no están habituados a una experiencia de rescate con seres humanos nos activaron de inmediato y pues sí pudimos reconocer que se estaba de un cuerpo, de un ser humano, vaya, el cadáver. Y a partir de ahí, pues fue mucho trabajo para lograr hacer el rescate, quitar a Sol de nuevamente, aspirar basura, hacer que el cuerpo viajara a través del ducto, meter un rescatista al ducto a los cuarenta y nueve metros de distancia que estaba, pues es de riesgo. ¿Estaba atrapado el cuerpo? No, 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 estaba atorado con basura. Se asolvó y bueno, hasta que llegó al siguiente... Al pozo. Al pozo de visita y ahí accesó un buzo con un equipo hermético, con un traje seco, se le llama técnicamente, en el cual debemos de proteger su respiración porque si no pasa lo mismo, baja el buzo y a los dos minutos está inconsciente. Ajá. ¿Con oxígeno entra entonces todo? Entra con un equipo de respiración autónoma, es aire fresco, con un cilindro a presión y se hizo la fijación, se acomodó y con un sistema de rescate vertical, con una combinación de poleas, ya se logró izar y sacar el cuerpo de él. Ajá. Así es, lo acomoda, lo fija y lo extrae y hay siempre un buzo más listo y equipado, nosotros le llamamos de reacción. En caso de que hubiera un accidente, nuestro buzo también está en peligro, finalmente están exponiendo la vida al ingresar a esa atmósfera donde ya perdió la vida otra persona y bueno, pues afortunadamente se hizo con las debidas precauciones y técnica necesaria y se logró hacer con éxito esta mañana. Que todo esto duró cerca de tres horas porque el hallazgo fue cerca de la 1.30 de la mañana y hasta las 4.40 más o menos cuando extraen el cuerpo ya se requirió todo esto. Este trabajo tomó más de tres horas. Guido, yo antes de despedir, quisiera que me comentara usted como experto y sobre todo no solamente en este tipo de situaciones que para usted dice lamentablemente son comunes a nivel nacional en otros estados, sin embargo para nosotros es una experiencia que yo creo que nos marca a todos. ¿Cuál sería la recomendación? Porque de acuerdo a la autoridad pues existen muchos más socavones y también este tema que surgía y que hacíamos referencia nosotros de una alcantarilla que succionó a esta joven en Culiacán. Sabemos que hay más de 600 alcantarillas en Hermosillo de acuerdo a datos de agua de Hermosillo. En estas condiciones va a haber muchos más socavones y muchos más grandes que estos. ¿Cuál es la recomendación que usted emitiría y sobre todo de prevención? Porque usted es experto en rescates pero también pues en urgencias médicas de la Ciudad de México. Bueno pues no, definitivamente no puedo opinar técnicamente en temas de prevención y menos en temas de administración y control del sistema de aguas. Pero sí sé que es una responsabilidad compartida de nosotros como sociedad y de las autoridades. Si visualizamos que hay un tema de problemas en nuestra colonia que el agua no se va adecuadamente que empieza a formar un socavón porque finalmente empieza haciendo algo muy pequeño y va creciendo reportarlo de inmediato y estar muy conscientes y estar presionando para que las autoridades asistan y vean qué sucede como autoridades bueno pues sí se tiene que atender estos reportes. Y si hay trabajos de aislamiento hay un sistema donde se está señalizando peligro pues no acercarnos. Respetarlo. Respetarlo. ¿Tiene algún dato duro? Es una responsabilidad compartida. ¿Tiene algún dato duro en este tipo de casos a nivel nacional o en el caso de la Ciudad de México? No, en la Ciudad de México sí se han dado varios casos recordarás bueno quizá por la lejanía no les sea tan familiar el tema en la carretera México-Acapulco a la altura de Cuernavaca hace un par de años se formó un socavón ahí sí fue muy grande ahí sí fue espontáneo en donde cayó un vehículo y perdió la vida a dos personas desafortunadamente entonces bueno sí es algo que que ocurre que sucede que ocurre con cierta frecuencia aquí en la Ciudad de México hubo un caso muy muy relevante ahora cerca de 10 años en el cual había además combinado una falla geológica y se formó un socavón de más de 10 metros de profundidad y un diámetro como de 8 metros en donde no solo se fueron vehículos sino se fueron casas entonces pues son son parte de la de la cohabitabilidad entre los seres humanos y y en la y las ciudades el terreno donde estamos construyendo y de ahí parte mi mi comentario pues que la responsabilidad realmente es de todos es de todos muy bien Guido pues yo quiero agradecerle Guido Sánchez director general del escuadrón de rescates y urgencias médicas de la Ciudad de México quien participó en este operativo de búsqueda de esta persona que cayó al socavón acá en la colonia zonasera en Hermosillo Guido muchísimas gracias por el apoyo muchísimas felicidades a usted y al equipo por el trabajo realizado acá en Hermosillo a ti Karina muchas gracias y también agradecer enormemente el apoyo y toda la colaboración que tuvo la señora alcaldesa señora López quien estuvo muy atenta de nosotros de nuestra llegada y facilitar todo lo que se solicitó para poder llevar a cabo eso con éxito y del comandante Mati que sin lugar a duda un gran ser humano y una líder así es coincido con usted muchísimas gracias bonito día buen día saludos a ti a tu auditorio muchísimas gracias